Gracias por la invitación al CARI, a mí, a estar acá con el profesor Humberto, con el microcosendo y con los señores embajadores, varios amigos aquí de largo tiempo, antes mismo de que yo tuviera este privilegio de servir en la Argentina. Yo creo que es importante este momento de que se recuerde la historia y que fue tan magistralmente dispuesto por conocernos ahora, porque creo que nuestra mirada al futuro es necesariamente una mirada común. Y es una mirada común, no solo entre Brasil y la Argentina, pero tomando un poco el título aquí del libro de Patricio Carmelí, aquí de la política externa del fin del mundo, tiene que mirar un poco conjuntamente. Mismo que circunstancialmente podamos estar en alianzas distintas, en momentos políticos distintos, en circunstancias singulares, esto es muy importante que lo vimos. Pero para mirar al futuro hay que un poco recordar qué pasó con el pasado, cuáles fueron nuestras lesiones que nos quedaron del pasado para buscar esta cuestión de integración, de la integración sudamericana y de la cooperación. Yo creo que que el más importante que tuvimos aquí del tratado del ABC, del pacto del ABC, no fue su eficacia, porque no la tuvo, porque no fue su eficacia, pero fueron los conceptos que estuvieron dentro del proceso de negocio. Hubo ahí avances conceptuales y políticos en el inicio del siglo XX, en el cual los países sudamericanos seguían sus procesos de consolidación de sus sistemas políticos, de sus identidades, de sus políticas. Y estas relaciones no eran relaciones sin tensiones, incluso con amenazas a las relaciones sin tensiones. Y un poco este pacto tuvo a ver con la guerra que se anunciaba acá en esta parte del mundo. Y al mismo tiempo tenían una influencia cada vez más directa de Estados Unidos como potencia en ascenso. Estados Unidos tuvo siempre una mirada muy específica hacia nosotros. Y la idea de que la América Latina o la América del Sur no está en el mismo tiempo innovadora y autaz. Porque tres Estados sudamericanos reivindicaron la responsabilidad y su lugar en el mismo tiempo. Como dijo Rosendo, por la parte de Brasil, el gran artífice de esta idea fue Río Branco. Río Branco acá en Argentina quizás sea más recordado por su relación un poco conturbada con que hace varios. Pero yo creo que Río Branco tuvo para nosotros y tiene hasta hoy un rol de un pensador. El hombre que nos legó quizás los conceptos y las herramientas básicas para pensar el rol del Brasil en el mundo y en la región. Y Río Branco que rompió en primer lugar con un alineamiento que teníamos con Gran Bretaña hacia los comienzos del siglo XX. La persona que entendió que el Brasil no se debería tener una relación automática. Debería tener una relación sólida con sus vecinos del sur y en esto Argentina y Chile le tenían ahí una relación sólida con un alineamiento. El pacto de ABC tuvo para Río Branco un papel un papel dicotómico para así decir. De un lado, él representó una confianza en la Argentina y de otro una autonomía frente a Estados Unidos. Y ahí hay una aparente contradicción. ¿Y cómo explicarlo? Antes de todo, Río Branco era un operador político realista. Era un hombre muy consciente de los riesgos y de las oportunidades presentadas ante el Brasil por el sistema interfusional. Esto se miraba de manera muy clara, se miró años antes en la conferencia de la ASHA de 1907, y las instrucciones que dio al delegado brasileño Ruy Barbosa, que incluso afirmó ahí frente al delegado americano el principio de la ASHA de 1907. En este momento, Río Branco respaldó a Ruy en contra de la opinión del entonces embajador de Brasil en Washington, que era un hombre de gran reputación en Brasil, que era Joaquín. Y en este contexto, la actitud de Río Branco frente a Washington, vis-à-vis al ABC, vis-à-vis a la posición del Brasil, era de que teníamos que tener al mismo tiempo una posición soberana, pero equilibrada. No deberíamos ser tan soberanistas que tuviéramos una relación concluida con Washington, y al mismo tiempo deberíamos tener una relación que buscara el equilibrio dentro de nuestra propia región. Y esto se ve dentro de la negociación del pacto de la ASHA. Nuestro canciller, hasta pocos años y recién salido ministro de Defensa, Celso Morín, dice una cosa muy interesante, que la idea del ABC revela que Río Branco no se dejaba atraer por una visión ingenua que consistiría en emular las conflictuosas dinámicas sistémicas por medio de rivalidades regionales. Río Branco utilizaba aquellas dinámicas como forma de demostrar la necesidad de cohesión política y militar sudamericana. Y él ponderó, ahí en Río Branco habla, cito entre comillas, la cordial inteligencia entre Argentina, Brasil y Chile sería muy provechosa para cada una de las tres naciones y tendría influencia benéfica dentro y fuera de sus conflictos. Los tres países no estarían vinculados por la oposición a las grandes potencias, sino por el derecho de operar en América del Sur sin pedir permiso o brindar explicaciones. Yo creo que esto es importante porque el espíritu pionero del pacto ABC de concertación entre los países sudamericanos sin subordinación a las potencias extranjeras fue después retomado con el presidente Perón en una tentativa de buscar alinear a Getúlio Vargas cuando ambos estaban a peste de sus países. Getúlio, como lo explicó muy bien hace diez días cuando estuvo acá Lila Neto, Getúlio, no respondió a Perón en razón del cuadro político altamente negativo que sufría en el Brasil. A punto de que algunos periodistas brasileños de la época, sobre todo Carlos Lacerda, que era el gran opositor a Vargas durante su presidencia constitucional de 50-54, llegó a decir que aceptar el pacto ABC propuesto por Perón significaba subordinar el Brasil a la República. Y esto fue una campaña pérfida que se hizo contra Vargas dentro de un marco mayor de la polémica que se instaló en su segunda presidencia, pero que en cierta medida perjudicó o se buscó alcanzar directamente la relación bilateral entre el Brasil y la Argentina. Pero Vargas, que conoció muy bien la Argentina, no solo porque su familia era acá de la frontera, nació ahí en San Borja, en la edad de la polémica corriente, sino también porque en 1935, ahora el 29 de mayo, celebramos los 80 años de la visita de Vargas acá. Vargas, él estuvo por dos semanas en Argentina, recíprocando la visita que había hecho en 1933 el presidente de Lusco. Y esto era... Vargas tenía la noción de la importancia de la relación con la Argentina y con otros países sudamericanos. Pero en el momento en que Perón le proponía el pacto ABC, él estaba políticamente muy limitado. La verdad es que los años tuvieron que pasarse. Y si transcurrieron casi, no sé, transcurrieron 80 años o 50 años entre la visita de Vargas a la Argentina y que hasta tuviéramos la firma de la declaración de Iguazú. Y este año vamos a celebrar 30 años, entre 2000 y 70 años. Y ahí yo creo que se puede mirar una cierta línea, un cierto hilo conductor en las relaciones, no solo entre el Brasil y la Argentina, pero cómo este hilo conductor tiene un impacto sobre las relaciones en Sudamérica. ¿Cómo esto va a influenciar, Sudamérica? Es exactamente en 1985, 70 años después del pacto ABC, 50 años después de la visita de Yaculio, que se va a establecer un alto, que en portugués por lo menos lo llamaríamos pedra angular, de lo que viene a ser todo el gran proyecto de integración en Sudamérica que es el MERCOSUR. No voy a entrar acá en las discusiones sobre el MERCOSUR. No tengo una visión muy familiar sobre esto. Yo creo que el MERCOSUR es el más audaz e importante proyecto de política exterior que el Brasil ha hecho desde que Río Branco fijó las fronteras del Brasil. No hay otra, no hay otra iniciativa de repercusión tan profunda cuanto fue esta iniciativa del MERCOSUR, que todavía no, quizás no hubiera sido posible en tan poco tiempo, en un espacio de seis años, si no hubiéramos tenido la voluntad política y la decisión de los presidentes sardinos en firmar la declaración de Iguazú y, no puedo dejar también mencionar, la declaración sobre cooperación en materia de guerra. que sin esta, ciertamente, todo lo que vino después no sería posible. Sin esta y todos los desarrollos que tuvimos, con la PAC, etc., Romero García Moritán, ciertamente hablan mucho mejor que yo en esto como gran especialista en esta materia que es. Pero yo estoy convencido de que esta integración latinoamericana a partir, ya al tiempo del pacto del ABC y después con Sabney y Alfonsín, gana la dimensión estratégica como un elemento indispensable para sepensar las relaciones entre los países. Y no solo entre el Brasil y la Argentina, sino entre los países del MERCOSUR y, yo diría hoy, mismo con otros países como el Chile y el Perú. Así que, me parece que esta dicotomía que hoy se intenta insertar entre los países de la Alianza del Pacífico y los países del MERCOSUR, los países de la América Atlántica, los países de la América del Pacífico, es simplemente una visión que tenta tomar, tenta forzar en verdad una separación que no existe. Y tanto no existe que tenemos... Hay dos hechos que voy a citar porque me parecen importantes. Ayer, en Brasil, por ocasión de la visita del primer ministro de China, se firmó un acuerdo para la financiación de un gran ferrocarril que va a unir el río de Janeiro y Santos hacia Perú. Entonces, esto va a cortar Minas Gerais, Guéas, Mato Grosso, el gran centro del productor de Sofa del Brasil, Rondonia y Acre, y entrar por Acre, en Perú, hacia el Perú. Y la otra, el otro punto está exactamente en los túneles que se pueden consumir, que se pueden consumir, que se pueden consumir entre el mar Argentina y el Chile, y, sobre todo, en el agua negra, que va a ser el más viable en la corto, a la corto más. Estas obras de infraestructura, acompañadas evidentemente de otras obras que van a ser necesarias para consolidarlos, va a significar la verdadera integración y va a ser una muestra de que esa integración depende de voluntad política y depende, sobre todo, de decisión de largo plazo, cosa sin la cual las políticas externas se quedan achicadas y se quedan siempre para el día de mañana, no para las grandes generaciones. Ahora, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.